Problemas frecuentes que hay en esas actividades, ¿no? De informar al cliente y de realizar la entrega a domicilio. Por la situación de pandemia, los productos solo se pueden visualizar de manera limitada. Dice falta de identificación, o sea, in situ supongo que es esto. O sea, es mejor tener la consulta a mano desde una aplicación o desde un sistema que irse hasta la farmacia para averiguar, ¿no? Falta de identificación en precios actualizados, falta de conocimiento en disponibilidad de stock. Estos son todos problemas que él se imaginó. A veces imaginándose uno algunos problemas puede decir, bueno, la solución cuál sería. Y esa solución agrupada en distintas funcionalidades es lo que en definitiva termina siendo el alcance del sistema. Otros problemas, falta de conocimiento en disponibilidad de stock. O sea, falta de no tener actualizada o conocer la disponibilidad de cada medicamento en el stock. Demoras en la entrega de pedidos. Necesidades de información, registro de los productos de manera completa con datos como cantidad y precio. Registro de tiempos de demora en la entrega. Para mejorar el servicio de entrega, tengo que ir conociendo, ¿no es cierto?, cómo son todas las entregas para poder tener una base sobre la cual analizar, bueno, entrego en forma óptima, me demoro, tengo que poner más gente para que haga las entregas. Todo eso, si no obtengo estos registros, no puedo saber. Oportunidades, registro completo y actualizado de todos los medicamentos que se poseen con datos como precio, cantidad y tiempo de demora de llegada. Sistema en tiempos real sobre demora de productos. Cuando, acá yo veo que mucha gente habló de, del tiempo real, ¿no? El sistema en tiempo real es un sistema que se utiliza en algunas, o sea, cuando realmente hace falta que un evento ocurra en el mismo momento que se produce en la realidad. A ver, por ejemplo, el, este sistema de control aéreo, el, el sistema que le está diciendo a los aviones que van volando, todo el tiempo están informados de las trayectorias de, de, o sea, hay un sistema que tiene las trayectorias de todos los aviones en todo el momento y en tiempo real. ¿Por qué? Porque si se detecta que hay una, dos trayectorias que en algún momento se pueden cruzar o en el mismo momento se pueden cruzar en un punto, se puede avisar a los pilotos que tienen que cambiar de rumbo, ¿sí? O directamente a través de piloto automático se lo desvía. Y si el sistema se demora a veces un segundo, dos segundos en, en avisar esa situación, ocurre un, un desastre, ¿no es cierto? No pueden tener error los sistemas y tiene que ser en tiempo real. Quiere decir, en el momento que ocurra el evento tiene que reaccionar el sistema. Porque si no ocurre algo grave. Entonces, para una farmacia, imagínense que no hace falta un sistema en tiempo real. Yo creo que lo que quieren poner es un, un sistema, una, online o interactivo, ¿sí? Que te responda en el momento, pero por ahí si no te responde en el momento, no pasa nada de edad, nadie se muere, no. Pero, Fé, el tema de los pagos, ¿no son mediante sistema en tiempo real? Pero, por ejemplo, ¿qué, qué pago? Pagos de sueldo, por ejemplo, una, una transferencia bancaria, esas cosas. Claro, o sea, por ejemplo, el tema de pago de, ahí sería de compra. ¿Por qué? Porque uno, si no tiene un sistema en tiempo real, puede generar un duplicado de la compra. Entonces, lo que lleva a un, a un, a una debitación, dobles, digamos, por la compra del mismo producto. Pero no es en tiempo real el sistema. Porque que te demore cinco segundos en hacerte la, la, en registrarse la transacción, no, no provoca una catástrofe. Y, no sé si se entiende la, y que los sistemas en tiempo real, si se demora un poquitito en, el sistema en avisar algo, ocurre un problema grave. Esa es la diferencia con los sistemas, los transaccionales son interactivos, son online, y tienen que registrar la operación que uno realiza en el momento que uno la realiza. Ahora, cuando uno dice, en el momento que uno la realiza, eso puede ser como, está sujeto a la, a ver, no hay una, en el momento que uno la realiza puede ser, puede implicar una pequeña demora de segundos. Claro, incluso una verificación y todo. Sí, sí, ahí ya entra a jugar, vieron los requisitos no funcionales, ahí ustedes definen la eficiencia del sistema, la velocidad de respuesta. Sí, obvio que es mejor que, que se realice lo más rápido posible una operación más, si estás, eh, estás jugando, no jugando, transfiriendo dinero, montos de dinero, de una cuenta, haciendo un pago, todo eso. Uno espera que no haya error, eso, eh, tiene que ver con la precisión del sistema, de que esté bien diseñado y que se haya hecho todas las pruebas para que estemos seguros que usando ese sistema no, no voy a perder dinero, o se va a realizar, registrar la transferencia o la transacción que yo estoy haciendo. Sí, eso sí, eso sí, el sistema tiene que estar bien diseñado, probado, todo. Ahora, si demora un poquitito más, un poquito menos en un sistema transaccional, el registro de la transacción, en la aparición de un mensaje, algo, no pasa nada, nadie se muere. Entonces, los de tiempo real tienen eso, que si no pasa en el momento que tiene que pasar, ahí importan las milésimas de segundo, las centésimas, el aviso, la reacción del sistema, entonces sí puede morir gente, digamos, o puede explotar algo, o, esa es la diferencia. Y eso muchas veces la profe pregunta en los finales, cuál es la diferencia entre el sistema real, por ejemplo, y un transaccional, porque los dos registran eventos que ocurren en la realidad, dentro del sistema, y lo tienen que registrar en forma correcta y en el momento que ocurre. Ahora, cuando uno dice momento, es como arbitrario, ¿no? En el sistema, en tiempo real, estamos hablando de milésimas de segundo, en transaccionales pueden ser segundos. Este, bueno, ahí sigo con, estamos viendo un parcial desarrollado por un alumno que aplicó la técnica de benchmarking, y yo lo que quería que vean, no tanto, o sea, esto no hemos pedido, no hemos pedido objetivos, actividades, procesos, necesidades de información, problemas, oportunidades, no se los pedimos explícitamente en el, en los ítems del, de acá del parcial, ¿sí? Porque pedimos identificar y describir el alcance para el caso, los ejemplos de información, tres requisitos funcionales por cada funcionalidad, dos requisitos no funcionales para el sistema, y los tipos de sistemas de información. Pero, este chico lo que hizo es usar la guía que nosotros les dimos en la clase cuando llegamos a definir el alcance del sistema, que era todo esto que, que él está poniendo acá, partió del objetivo, ¿sí? El objetivo, el objetivo, el objetivo para el caso, recuerdan que era proveer al cliente de la farmacia un servicio online, o sea, una consulta remota, uno puede pensar en una aplicación, o en un sistema web, no importa eso, no importa el cómo, sino que una aplicación, un servicio online para el cliente para que averigüe precios y disponibilidades de medicamentos, y una entrega eficiente tipo delivery. Ese era el objetivo. Entonces, él identifica para ese objetivo las actividades o procesos relacionados. Y para esas actividades y procesos, cuáles pueden ser los problemas frecuentes que se presentan, cuáles son las necesidades de información, ¿sí? Para poder realizar bien esas actividades y procesos, y las oportunidades. Estábamos leyendo ahora las oportunidades. Registro completo y actualizado de todos los medicamentos que se poseen, con datos como precio, cantidad y tiempo de demora de llegada. Sistema en tiempo real puso acá, que bueno, ah, por eso es que nos fuimos a hablar de los sistemas en tiempo real. Les decía que muchos chicos hablaron de sistemas en tiempo real, y para este caso no hay un sistema en tiempo real. No es necesario. El sistema en tiempo real tiene otra finalidad para otras, para un control de, ¿vieron los síntomas, por ejemplo, de una persona que está internada en terapia intensiva? ¿Sí? Un sistema está monitoreando los signos vitales de esa persona. En el momento que ocurre un evento, tiene que haber una alarma, algo, para que vengan los médicos y vean. ¿Sí? En el momento que ocurre, porque si demora un minuto, capaz que la persona muere y nadie se entera que tiene que hacer algo. Bueno, acá, bueno, no sería sistema en tiempo real. Sobre demoras de productos, aplican, dice, sistema CRM. Esas son oportunidades posibles, soluciones que él encuentra para implementar. CRM está bien, porque el servicio que se está analizando es para mejorar el servicio al cliente. ¿Sí? Y CRM tiene que ver con la gestión de las relaciones con el cliente. Analizo las palabras clave. ¿Me están escuchando, chicos? ¿O estoy hablando solo? Sí, pues bueno. Bueno, bueno, sigo. Analizo palabras claves. Registro medicamentos, registro de entregas, registro de almacén. Gestión de medicamentos. Llevar un registro de los medicamentos según costos y tipo de medicamento y disponibilidad en stock. Gestión de entrega. Llevar un registro de tiempos de entrega reales según tipo, costo y ubicación de entrega. Entonces, está todo lo que él pone muy relacionado con el caso. ¿Sí? Entonces va, y yo veo que todo este razonamiento que fue haciendo, le fue sirviendo para ir yendo bien, digamos. Entonces, en el punto 2 que pedíamos, ¿dónde está? Ah, esto ya es el alcance, ¿ven? ¿Se acuerdan que el alcance lo planteamos como gestiones? Gestión de medicamentos. El alcance del sistema es gestión de medicamentos, la gestión de las entregas, básicamente. Y dentro de gestión de medicamentos habla del control este de la disponibilidad en stock. ¿Qué son las dos cosas más importantes de las que mencionaba el caso? Que yo les decía tiene que ver más con la venta, lo que había que pensar, que con otros procesos importantes también que hay en la farmacia. Y los ejemplos de información. Dice, puso unos datos, no pedíamos datos, pero no está mal. Tipo de medicamento, disponibilidad de medicamento. La información es listado de productos faltantes o a punto de acabarse según clasificación de medicamentos para el jefe de compras para determinar qué productos comprar según la disponibilidad en stock. Después, otro ejemplo de información, informe sobre qué productos son los que más demoran en llegar y la ubicación del pedido para el jefe de logística externa. Para determinar cuáles productos son los que sufren más demora y cuál es la ubicación del pedido y determinar una mejor planificación de la logística y cumplir con los tiempos de entrega. Que eso era más arriba, al principio yo les decía que creo que en los problemas él había puesto, demoras en entrega de pedidos puede ser un problema en la parte de delivery, pero yo necesito y en necesidades de información registro de tiempos de demoras en entregas. Si puede ser un problema, yo necesito controlarlo para corregirlo y si no tengo un registro de esos, de los datos de la entrega, yo no puedo conocer cómo está siendo la entrega y no la puedo corregir. Entonces, en ejemplos de información pone algo relacionado con todo eso que fue pensando antes, que es esto. Informe sobre los productos, sobre qué productos son los que más demoran en llegar, la ubicación del pedido para el jefe de logística interna, para determinar cuáles productos son los que sufren más demora y cuál es la ubicación del pedido y determinar una mejor planificación de la logística y cumplir con los tiempos de entrega. Para arreglar esta parte del delivery, después los requisitos funcionales, yo observé una observación en general, acá dice en el enunciado, brindar, especificar tres requisitos funcionales para cada funcionalidad descrita en el alcance, ¿sí? En el alcance, si ustedes ponían gestión de medicamentos, gestión de entregas y gestión de consultas online de los clientes, ahí están nombrando tres alcances, entonces acá en requisitos tendrían que haber puesto nueve, porque dice tres por cada funcionalidad. O sea, cada gestión del alcance es una funcionalidad del sistema, ¿sí? Yo noté que muchos pusieron tres, como si acá dijera solamente especificar tres requisitos funcionales del sistema. Así que eso, yo me fijé, siendo muy buena profesora, me fijé que hayan especificado bien, cuando especificaron solamente tres requisitos funcionales, si esos tres que pusieron estaban bien especificados, yo los consideré como válido. Pero noté eso, que casi nadie respetó esto, tres por cada funcionalidad del alcance. Así que lean bien los enunciados, chicos. Bueno, él hizo un catálogo, yo en el, a mi grupo, yo no, bueno, estos son, vieron que estaban mezclados temas uno y temas dos en un grupo y en otro grupo. Yo a mi grupo le dije que no hacía falta que hagan la ficha, que lo que importaba era esta parte, la descripción del requisito, la especificación, el sistema permitirá tal cosa, el sistema registrará tal cosa. Entonces, esto era lo que íbamos a corregir, ¿sí? Acá este alumno hizo la ficha que, yo, no es que está mal, yo les dije para que no les lleven mucho tiempo, digamos, hacer todo esto, lo que nos importaba era esto. Pero si lo ponían, no está de más, digamos. El requisito es, el sistema registrará de manera completa todos los medicamentos de manera actualizada. A ver, sería el sistema registrará de manera completa los medicamentos, teniendo en cuenta, sería el costo, tipo y cantidad disponible. O sea, yo entiendo que lo que quiere poner es que se van a registrar estos datos importantes de todos los medicamentos y para mantener un registro actualizado de los medicamentos. De manera actualizada, dice ahí. Especifiquen un poquitito mejor los requisitos. Sí, eso era lo. A ver, ¿qué más? El sistema llevará un registro de los tiempos de entrega y la ubicación correspondiente a cada entrega. Está en relación con lo que veníamos hablando del tema del delivery, del registro de las entregas y del análisis de ese registro para ver si funciona bien. ¿Sí? Es como coherente. Otra cosa que yo dije en el parcial. Si ustedes hacen bien el alcance y ven que eso está de acuerdo al caso que se les pidió, se les dio. Bueno, definen bien el alcance, los ejemplos de información pueden estar coherentes o deberían estar coherentes con ese alcance, los requisitos también. Hay que ir buscando siempre la coherencia entre todos los puntos que eso siempre poníamos en cada consigna. Dice identificar y describir el alcance del sistema que debería brindar el sistema de información para el caso, se supone. Brindar dos ejemplos de información indicando a quién va dirigido, todo esto teniendo en cuenta el alcance funcional descripto en el punto anterior. Y este alcance tiene que solucionar este problema o lo que se pretende conseguir con este caso. Los requisitos funcionales para cada funcionalidad descrita en el alcance. Ahí nosotros no le decimos de forma coherente, pero le decimos que está relacionado con tal o cual otra cosa anterior. Y de esa manera, si ustedes lo hacen, se va consiguiendo esa coherencia. Acá los tipos de sistema de información teniendo en cuenta el alcance ya propuesto. Todo tiene que ser coherente con todo. ¿Qué dice? Pensé que eran dos requisitos no funcionales. Y en otra hoja dice que está el otro requisito. Acá funcional. El sistema calculará el tiempo estimado de entrega del medicamento en la ubicación seleccionada por el usuario. ¿Sí? Calculará. Cuando hacen un requisito, especifican un requisito, tienen que ver que lo que dicen que el sistema va a hacer sea algo que el sistema puede hacer. Que está bien acá, el sistema calculará. Un sistema sí puede calcular un tiempo. Un tiempo estimado de entrega del medicamento en la ubicación seleccionada por el usuario. ¿Sí? Vieron que una de las funcionalidades que se quiere implementar es el servicio online al cliente para que averigüe precios y disponibilidades. Y en este caso, él se imaginó que el sistema también le puede decir al cliente, o le debería decir, cuál va a ser el tiempo estimado en llegar el medicamento a su domicilio. Está bueno este requisito para el caso como se lo planteamos nosotros. O sea, es una información que al usuario le vendría, al cliente le viene bien, ¿no es cierto? Cuando pedimos algo, queremos saber cuándo va a llegar. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? No sé si me quieren preguntar algo. Ahí paro un ratito para que me pregunten o me digan si vamos bien y seguimos. No, profe, yo no sigo en el caso de la medicamento. Sí, podemos seguir, profe. ¿Sí? No te entendí, César, porque no se escuchaba bien. No, profe, que sí, le digo que sí, me estoy dando cuenta de los errores que tuve en el paciente. Ajá. Bueno. Vamos a seguir. Acá están los requisitos no funcionales. El sistema debe, ahí sí pedíamos dos. ¿Sí? En el caso de los requisitos no funcionales, es para el sistema en general. Los requisitos no funcionales, como justamente no tienen que ver con las funcionalidades esenciales del sistema, son cualidades que nosotros queremos que el sistema tenga. Y generalmente estos requisitos salen de la gente que diseña el sistema, ¿no? O sea, si yo diseño un sistema, voy a tratar de que las respuestas salgan lo más rápido posible, que sea eficiente, que las interfaces sean amenas, que sea de fácil navegación, que haya una ayuda en línea, por ejemplo, si hay una funcionalidad compleja de entenderla, ¿sí? O una pantalla con muchos datos, alguna cotación que hacer para algún determinado dato, que aparezca en esa ayuda que necesita el usuario cuando esté cargando ese dato, en el momento, o sea, el tema de las ayudas, la seguridad del sistema, el control de los ingresos y egresos de usuarios con distintos perfiles y permisos para distintas funcionalidades, todo eso lo tiene que pensar la gente que diseña y programa el sistema. Esos son los requisitos no funcionales. En cambio, lo funcional tiene que ver con lo esencial, o sea, ¿a qué cosa va a aportar el sistema? En este caso, a las consultas en línea de los clientes, la consulta en línea del cliente acerca de medicamentos y precios es una funcionalidad. Todo lo que tenga que ver con eso me va a dar lugar a especificar requisitos funcionales. Todo lo que tenga que ver con la gestión de la entrega a domicilio de los medicamentos, también va a dar la posibilidad de generar varios requisitos no funcionales. Perdón, funcionales. Pero cuando ya hablo de seguridad del sistema, velocidad de respuesta, las ayudas que debe brindar el sistema, los distintos perfiles, todo eso es no funcional. No funcional no tienen que tener una idea de algo que no sirve, ¿no? Al contrario, es agregar características o restricciones al sistema. ¿Por qué hay restricciones? Porque a veces decimos, Las respuestas de las distintas consultas no deben demorar más de 10 segundos en aparecer, digamos. Como una restricción, yo me pongo una restricción de tiempo. Si demora más de eso, yo estoy considerando que el sistema no es muy eficiente. Bueno, a ver, ¿qué ejemplos hay acá? El sistema debe ser capaz de responder en menos de 5 segundos la consulta del medicamento del usuario, o sea, la consulta del usuario sobre algún determinado medicamento. El sistema debe contar con un manual guía sobre el entorno virtual para el usuario. Esto tiene que ver con las ayudas que yo decía recién. El sistema debe proveer una guía o una ayuda en línea, puede ser, sobre el entorno, bueno, sobre su funcionalidad para el usuario. Acá lo que no es funcional es esa ayuda, ¿no? La ayuda en línea. ¿Qué más? Vieron que él definió también tres requisitos, especificó tres requisitos funcionales. Y él definió dos gestiones, la de medicamentos y la de entregas. Entonces, es como que faltan. Bueno, yo, si estaban bien especificados los requisitos, consideraba como válido. Y en algún caso que los tres requisitos que estaban especificados no estaban muy bien, ahí sí consideré como que no está bien ese punto, esa actividad. Acá podría haber una gestión de atención de pedidos o atención de clientes, porque gestión de medicamentos sería una funcionalidad que me ayuda a registrar y a tener un registro actualizado de los medicamentos que hay, cuántos hay, ¿sí? Un stock y un registro de medicamentos. La gestión de entrega es ya directamente la entrega del pedido al cliente. Pero en el medio me estaría faltando un control, una gestión de todos los pedidos realizados por el cliente. ¿Sí? Las dos más importantes eran ya relacionadas con el enunciado tal cual como se los dimos, la gestión de atención de los pedidos del cliente y la gestión de las entregas a los clientes. De sus pedidos. Pero yo no, el cliente no puede desde una aplicación, por ejemplo, consultar qué medicamentos hay si no tengo correcto esta gestión, ¿no? De medicamentos. O sea, también es válida esto. Lo que les quiero decir es, lean el enunciado y traten de ver qué es lo que realmente pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que tener el sistema, la aplicación para responder a lo que se pretende, digamos? Acá dice la farmacia, necesita brindar un servicio online a los clientes. ¿Sobre qué? Para que el cliente vea desde la comodidad de su hogar o desde su celu, una disponibilidad de medicamento y precio y realizar la entrega a domicilio, ¿sí? De los pedidos. Entonces ahí está diciendo. Para que no se vayan mucho por las ramas de otras cosas, qué sé yo. En este caso, por ejemplo, si me hablaban de marketing, de compra proveedores, de selección del mejor proveedor, es como medio rebuscado, ¿sí? Y vean cuál es la necesidad que se les está planteando para que ustedes busquen la solución a eso. Y bueno, el otro punto, la parte del, acá terminaba este, ah, la parte del sistema de información. Dice, ¿sería útil un sistema transaccional? Todo lo que fuimos hablando todo el tiempo no podría ser posible si no habría un sistema transaccional, ¿sí? Porque la consulta, por ejemplo, del cliente sobre un determinado medicamento es una transacción. El registro del pedido del cliente, donde le pido sí o sí, bueno, qué es lo que está comprando y a dónde se lo tengo que llevar si es que va a usar este servicio de entrega a domicilio, sí o sí tenía que pedir un número de teléfono o una dirección. Porque si no, no se puede planificar esa entrega. Entonces, esa solicitud de esos datos, el registro del pedido, el registro del cliente y su domicilio, son todas transacciones. El registro de la venta, el registro de la entrega, son todas transacciones. Entonces, acá sí o sí tenía que haber un sistema transaccional. Dice, en línea, para manipular mejor los tipos de medicamentos, precios, cantidades, de manera que se realicen las operaciones más rutinarias de la empresa. Y un sistema CRM, a pesar que hace rato dijimos el CRM, para este caso podría ser, porque el CRM es el sistema que gestiona las relaciones con el cliente, y justamente esta farmacia quiere prosperar haciendo un servicio, proveyendo un servicio online, haciendo entrega a domicilio, todo eso, podría ser un CRM. De todos modos, esa entrega a domicilio, el registro de los datos para la entrega, todo eso son transacciones. Está dentro del transaccional. A ver qué dice acá. Un CRM, gestión de relaciones con los clientes, que nos permitirá conocer tiempos de entrega, satisfacción, conformidad, y además poder conocer más sobre los clientes. Eso sí, tiempos de entrega estaría dentro del transaccional. ¿Sí? Porque registrar este dato es un dato de la entrega, y la entrega la gestiono con una funcionalidad de un sistema transaccional. Pero para la parte de satisfacción del cliente, conformidad, y conocer un poco más sobre los clientes, sí, está bien fundamentado por ese lado el CRM. ¿Sí? Yo, ¿cuáles consideré como válidos? Si estaba el transaccional, y bien fundamentado el transaccional, estaba bien. Si agregaron algo, en muchos casos agregaron un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Fíjense que un sistema de apoyo a la toma de decisiones como un sistema que ya me tiene que brindar indicadores, simulaciones a futuro, son complejos. Y por el enunciado no daba la idea de que fuera tan, a ver cómo les puedo decir, como un negocio, tan grande, ¿sí? Como para... No está mal. Es bueno que toda la información que tenga el negocio se utilice para sacarle el jugo a esa información y entregar información más útil a la parte estratégica para que ayude a tomar las decisiones. Pero en todo caso, el sistema que está sí o sí sobre el transaccional, o sea, después del transaccional, ¿a qué apuntamos la gente de informática? A utilizar todos los datos que están registrados en las bases de datos por estos sistemas transaccionales, trabajar sobre esos datos y mostrarla al usuario, que puede ser de nivel táctico o estratégico, de alguna manera para que ya le brinde información resumida y útil para poder ver el comportamiento de la organización de alguna forma, como para saber cómo va, y en base a eso sí tomar decisiones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el sistema de información gerencial y el sistema de apoyo a la toma de decisiones? Los dos apoyan a tomar decisiones, porque cualquier sistema que brinde información ya está dando, aumentando el conocimiento del usuario y siempre que uno tenga más conocimiento, va a tomar una decisión, se supone que más acertada. Entonces, el sistema de información gerencial, que utiliza todos los datos guardados por los transaccionales para sacarle el jugo, digamos, y mostrarla de una forma resumida a algún usuario de nivel directivo, brinda esa información. En cambio, el de apoyo a la toma de decisiones, como su nombre lo dice, es un sistema que, aparte de tomar datos de los otros sistemas, trabajarlos, mostrarlos de una forma útil al usuario, tiene que mostrar alternativas posibles de acción, porque, ¿qué es la toma de decisiones? La toma de decisiones es un ciclo que comienza mostrando una realidad, un diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál es esa realidad? Bueno, la información que está registrada. En base a toda la información registrada, se puede mostrar cuál es la realidad de un negocio, de un proceso, ¿sí? O de muchos procesos. En base a eso, y en base a algún objetivo que se persiga, se pueden definir o establecer distintas alternativas. Se supone que un sistema de apoyo a la toma de decisiones ayuda en ese proceso, en esa definición, en base a una situación real actual, plantea distintos escenarios alternativos de acción a futuro. Te muestra esos escenarios y la persona que está viendo toda esa información, bueno, tiene como más alternativas y un escenario más amplio ante sus ojos para poder tomar una decisión, digamos, más acertada. O sea, el sistema de apoyo a la toma de decisiones ayuda en ese proceso, en ese ciclo de toma de decisiones. La decisión la toma la persona, no el sistema. Pero el sistema lo ayudó a ver cuáles son las alternativas de acción. Cosa que el sistema de información gerencial no, ¿sí? El sistema de información gerencial procesa muchos datos que vienen del sistema transaccional y los muestra en forma resumida o de distintas maneras. para que la persona tenga una idea de la realidad. O sea, sería hasta el diagnóstico. Después ya no sigue con la parte de ayudar en el proceso de generación de alternativas, escenario, evaluación de las distintas alternativas, alguna indicación de cuál sería la mejor pro y contra de las distintas alternativas. Eso lo hace el otro, el de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, muchos alumnos respondieron en este punto sistemas transaccionales y de apoyo a la toma de decisiones. Como si si fuera el sistema de apoyo a la toma de decisiones algo fácil de ¿sí? Entonces, piensen en esas diferencias que yo les estoy diciendo. A mí me parecía, bueno, este tenía que estar sí o sí el transaccional. Y después puede ser útil el sistema de información gerencial para este caso. Y en este caso el CRM que está bien fundamentado porque en realidad sí sirve para esto, ¿ven? Conocer más sobre los clientes para tenerlos captados, fidelizados, todo eso. Y que aparentemente si uno lee esto puede dar la idea de que un CRM viene bien. ¿Sí? Porque estoy tratando de mejorar esa atención al cliente. Entonces, está bien. ¿Se entendió esto que acabo de explicar? Sí, profe. ¿Sí? No sé si les va aclarando algo en relación a los desarrollos que ustedes hicieron en el parcial. Profe, yo no tengo mi parcial a mano, pero quería saber cuáles habían sido mis errores. Bueno, ya sí. Ahí ya me fijo en una planilla que tengo que puse como un resumen y si no voy y abro el parcial y vemos. Ahí yo no escribí nada en el parcial, pero puse un pequeño resumen de cada uno. Ya me fijo. Les digo una cosita con respecto al punto, al otro punto. el este. Bueno, en este no hubo mucho problema, en este tema, en el tema 1. Ustedes tenían tema 1, ¿no? Acá sí hubo problema con el otro tema. Ya les muestro. Tema 2. Este era el tema 2. Acá en este cuadro, ven que dice, era parecido, no era el mismo, pero acá dice precede a, o sea, esta actividad de relevamiento de datos que tiene código A precede a B. ¿Cómo van esas en una secuencia? A después B o B y después A. No. A y después B, profesor. Claro. Y después el siguiente sería B y de B salen C y B. Claro, esta A precede a B. A precede. Precede quiere decir está antes. Se debe ejecutar antes de. A precede a B. A está entre dos nodos, la A. Sí, A es otra cosita, la actividad es la línea, ¿no? ¿Se acuerdan que tenían un nodo? un nodo, una flecha y otro nodo. Y la actividad es la flecha. ¿Y qué más? Y la precedencia en este caso era así, A precede a B. Estaba primero la A, después la B. Acá dice que B precede, está antes que C y que D. entonces es A, le sigue B y desde el nodo donde termina B sale la C, sale la D. Ahí en este tema dos, muchos chicos armaron toda la red al revés. Eso es lo que me decía la profesora Lía, dice, hicieron, varios tenían perfecta la actividad uno y totalmente al revés la red del PERD. Eso pasó con este tema. En el tema uno no hubo ese problema, ustedes tenían sigue, acá dice sigue, ¿ven? Eso hay que ver bien esas cositas, son palabras pero dicen todo por ahí. Acá, A, le sigue A ninguna. La B le sigue a la A, entonces acá está la A y después la B. No sé por qué tuvieron tanto problema con el PRE-C de A. Es cuestión de ver bien lo que dice ahí y reflejar eso en la red. Así que tengan cuidado, no sé cómo les tocará ahora. ¿Se entiende eso? Eso les quería aclarar aunque no les tocó a ustedes pero por las dudas. ¿Sí? Ah, y después en relación al costo, algunos chicos directamente sumaron todos los montos de las actividades y obtuvieron un total y dijeron que ese era el costo total del proyecto. Pero acá dice el costo es por semana, costo por semana y si la actividad dura tres semanas, el costo de la actividad es 15.000 por tres. Acá en el caso de esta actividad B dura cinco semanas y el costo por semana es de 8.500 entonces 8.500 por cinco. Tenían que hacer todos los productos y sumar todos esos resultados para obtener el costo total. La mayoría lo hizo bien. En algunos casos hicieron una suma de todos estos montos y pusieron ese total que está mal. ¿Y en qué otro caso qué otro error había ahí? Este a algunos en algunos parciales vi que sumaron los costos de las actividades críticas únicamente. Se hicieron la red determinaron el camino crítico y sumaron el costo de las actividades críticas y dijeron que ese era el costo total del proyecto y no porque el proyecto comprende todas las actividades ¿Sí? con estos montos y con estas duraciones. Entonces no son el costo del proyecto no es solo el costo de las actividades críticas es el costo de la suma de todas las actividades teniendo en cuenta su duración. Estos hay distintas maneras le podríamos haber dicho si costo por actividad en ese caso sumaban todo en este caso las actividades las duraciones de las actividades están dadas en semana y el costo era costo de la actividad por semana. Eso se entiende ¿no? Sí, Rafael. Bueno y ahora voy a ver Eras César no Roberto Leandro Mamani me habías dicho el apellido Sí, 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 por favor. Bueno uno de mis errores creo que fue es el de la tarea el del camino crítico para sacar el costo del proyecto ahora lo veo. Ah Ah además acá dice confuso y no se puede leer ¿puede ser? Bueno ¿sabes que era una letra muy suavecita? y casi no se podía ver también y era como bueno a ver te busco Se lo puedo volver a enviar profe lo tengo en el celu le saqué foto y creo que sale va a salir lo mismo que en el parcial digamos no hay chance que lo rehaga ya tengo la foto tu cuenta en esta cuenta no tengo que entrar acá a ver espera sí acá está mira esta es que de por sí yo tengo una letra chiquita pero lo de confuso yo no lo puse por por la letra y por la clarito lo puse porque no es como que yo lo leía y no entendía bien era por eso puse confuso dice gestión de disponibilidad de medicamentos muestra la cantidad y disponibilidad de los medicamentos disponibles en tiempo real ay eso de tiempo real bueno ya lo hablamos mucho espero que les quede claro sí 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 tanto repetirlo de tiempo real porque mucho me dije me ponen bueno el otro chico puso sistema en tiempo real que es distinto a decir en tiempo real esto podría ser digamos más factible sí nosotros usamos mucho lo que es justamente eso o no sé en otras materias vemos lo que es la disponibilidad en tiempo real en tiempo real claro claro ah sí 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 eso es una cosa el ahora el sistema fíjense que en sistemas de información cuando vieron la clasificación de los sistemas está un sistema en tiempo real bueno ese sistema para una farmacia no sí claro ahora para un control aéreo control de signos vitales de una persona es ahí sí se habla incluso puse que el sistema era transaccional como dijo no sé mal no recuerdo sí a ver gestión de pedidos y compra registra los medicamentos productos seleccionados para la compra y también se encarga de la verificación correspondiente de los requisitos para la compra de los mismos viste que ahí es lo que yo les decía un poco se concentran en lo que necesita el negocio que es lo que pedí lo que está en el enunciado acá te fuiste un poco para el lado de las compras y dice gestión de control de precios registrará el precio de los medicamentos actualizados y podría modificar los mismos en tiempo real en caso de que alguno de los precios sufra modificaciones bueno sí los precios hay que actualizarlos para que el cliente todo el tiempo que haga una consulta vea no vaya a ser que me haga el pedido y después le cobro otro precio sí cosas como está bien y ahí yo tenía problemas porque al desarrollarlo no tenía el corrector entonces una que me equivocaba era o tacha todo o cambiar la hoja de nuevo ahora por eso en el punto 2 y de última lo tachás y seguís haciendo qué sé yo claro en el punto 2 sí vi que taché pero no hice el cuadro es más creo que el taché algo así como no acá bueno con que diga la información para quién y para qué listado de los pedidos de los clientes con detalle de cada medicamento solicitado y ventas diarias para el gerente de área compras para tomar una decisión estratégica a la hora de realizar los pedidos para mantener inventario basándose en los medicamentos más comprados y pedidos por los clientes sí bueno ahí a ver en realidad para que la persona esta tenga un registro actualizado del stock o ver qué es lo que lo que tiene que pedir yo lo que tengo que tener actualizado es eso el stock o sea listado porque acá vos decís que la información es listado de los pedidos de los clientes con detalle de cada medicamento solicitado y ventas diarias yo ahí lo que tendría o lo que podría haber hecho mejor está mezclado es como ahí yo digo como para tener un para hacer un pedido correcto el stock tiene que estar actualizado en forma correcta no sé si me alcanza un listado de los pedidos de los clientes o sea la venta sí hace que disminuya el stock pero no no es esta la información para mí es confuso ves no estás mezclando lo que se vendió con lo que hay que pedir que que tiene que ver digamos no 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 es que no a ver mire para que lo entienda un poquito como lo estaba tratando de encarar yo si si dice de la de las compras es porque al haber una disminución en el stock como que se archiva esa disminución en el stock para tenerla en cuenta en la compra y ¿cuál sería la la en realidad para hacer bien la compra yo que tengo que yo si fuera la la encargada de hacer los pedidos tengo que saber no me hace falta el detalle de lo solicitado por los clientes ya me hace falta conocer lo que tengo los niveles de de stock de cada producto de cada medicamento o sea lo que hay y y como una proyección de lo que se va a vender en todo caso claro porque en el momento que se hizo la venta ya se actualiza suponemos que en el momento que se hace la venta se actualiza el stock se disminuye claro entonces ya ya no lo que necesito saber es cuánto hay de cada medicamento y como una proyección de lo que se va a vender para poder hacer un pedido de claro y por eso en el para qué lo pongo tampoco es que voy pidiendo encima encima en letra bien chiquitita porque yo lo estoy viendo desde el celu lo veo en los medicamentos más comprados algo así basándose en los medicamentos más comprados y pedidos por los clientes entonces podría ser esa es la 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 información podría ser esta la información cuáles son los medicamentos más comprados por un lado o más solicitados o sea en la demanda ¿no es cierto? que es lo más pedido o una proyección de los medicamentos más pedidos y los niveles actuales de stock para el gerente del área de compras para que realicen los pedidos este o sea para que al realizar los pedidos bueno pida las cantidades correctas algo así yo lo daría un poco vuelta a esto porque para mí la información no es el listado detallado de los pedidos de los clientes es un poco la demanda comparada contra los niveles actuales de stock para poder pedir las cantidades correctas ¿entendés? por eso no está tan mal porque todo está relacionado pero tampoco está bien está como confuso por eso yo escribí ahí así mirá y lo dejé en rojito porque lo vi hasta el último porque no sabía qué hacer claro y eso no está confusa la idea y bueno ahí yo te estoy diciendo tiene que estar más clarita la idea yo ahora que la estoy volviendo a ver yo daría vuelta yo pondría que la información es como en vez de un listado de los pedidos de los clientes detallado fíjate que un jefe de compras no tiene esa información no le hace falta eso un detalle de los pedidos por los clientes le hace falta conocer lo que hay que tener para vender o sea las demandas y esto dice los medicamentos más comprados y pedidos por los clientes eso podría ser información de la demanda también en la información ventas ventas diarias porque si ese es una palabra chiquita pero está es un a ver cómo te es un un dato que se tiene que registrar sí o sí dentro del proceso de ventas sí no en el proceso de compras sí porque es un poco incoherente si yo veo la información que vos pones con el para quién y el para qué sí o sea todo lo que vos pones está relacionado podría ser la información la la demanda de los distintos medicamentos por parte de los clientes la información sí y los niveles actuales de stock por medicamento esa es la información para quién para el gerente del área de compras para qué para que pueda armar los pedidos de los medicamentos con las cantidades correctas para dirigirlas a los proveedores y esa es otra otra cosa yo lo hice muy específico porque me acordé que dijo que no quería que generalicemos entonces repetí como logro la palabra medicamentos yo no sé si vos me entendés lo que yo te estoy tratando de mostrar con tu mismo ejemplo yo lo uso tu misma idea pero la estoy acomodando digamos y lo que para mí no es como como coherente es hablar del detalle de los pedidos de los clientes para el gerente del área de compras al gerente del área de compras no le interesa el detalle de lo que pidió que Juancito me pidió una tableta de vallas pirinas que Pedrito me pidió un no sé una novalgina en realidad con esa información se puede sacar una línea de tendencia de cuáles son los productos más comprados y esa es la información eso la información que es lo que vos pones acá en el para qué eso es lo que yo hace rato te estoy diciendo tenías que poner la tendencia en los pedidos de medicamentos la información para quién para son dos cosas la información para que él pueda hacer bien el pedido la tendencia de los pedidos más los niveles actuales de stock para el gerente del área de compras para que realice bien los pedidos eso es esta misma idea pero acomodada ¿sí? por eso yo te puse confuso eh acomodaron un poco mejor o sea yo tampoco me fijo que ¿cómo te puedo decir? si yo interpreto lo que vos quisiste poner capaz quedaba para que te apruebe pero si yo leo lo que está escrito y cómo está no está bien no sé si me entendés sí a ver acá el otro informe histórico del sitio web de la ah este dice informe histórico del sitio web de la farmacia vos pones como información eh para quién para el encargado de soporte para analizar y contratar el normal funcionamiento del sitio web para evitar la pérdida de clientes por el mal funcionamiento del mismo o sea esto eh no sabía qué palabra qué palabra utilizar por eso puse histórico digamos es como una información justamente del 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 sitio web o sea si tuvo algún problema si hay quejas pero esto no tiene que ver con el con lo con el procede con el control del sistema con el sistema que estamos eh sí porque a ver la venta ah no este es el otro pide la lo que es la venta online entonces también creo yo perdón no ahí ahí sí capaz que ya vi ese y y no no está no es no es correcto a ver cómo te esto no es información de este negocio eh o sea cuando digo información del negocio y el para quién y el para qué es de las funcionalidades de de todo lo que tenga que ver con la farmacia y en este caso yo lo justifico para qué para no perder la para no perder clientes yo lo justifico no no es que pero no es un fíjate que no es un proceso acá los procesos que tiene que a los cuales el sistema le brinda soporte es brindar el servicio online a los clientes y la entrega a domicilio de los medicamentos o sea todo lo que haga el sistema o sea ustedes tenían que pensar cómo qué tipo de sistema y los requisitos y la información todo de esos dos procesos el sistema es el soporte que colabora con esos dos procesos sí pero cuando hablamos de del ejemplo usted les pedimos ejemplo de información pero relacionado de información para controlar esos dos procesos el sistema es el soporte que colabora con esos procesos pero ya verá el encargado de sistemas cómo controla su sistema pero ustedes están pensando en la funcionalidad del sistema para no sé ¿me entienden chicos los otros que están escuchando? porque por ahí yo no me doy a entender y alguien me ayuda a a dar un ejemplo o algo para o quiero que todos entiendan este sí está mal este ejemplo el anterior es confuso bueno este es erróneo directamente porque la información es de los procesos de negocio no del sistema ¿sí? ¿cuánto valía cada actividad digamos o sea la actividad una y la actividad dos ¿cuánto era de puntaje para probar? ¿no tenía que hacer la mitad? a ver nosotros tomamos con la profesora Lía en principio tenían que estar bien las dos pero después vivimos a nosotros nos interesa que sepan esta parte lo nuevo para la gente de industriales es esta parte de la actividad uno alcance requisitos información ¿sí? en la parte de PER eso un poco lo conocen y eso es un poco que los ayuda porque ya lo manejan más ¿sí? entonces sin embargo hubieron algunos errores en el PER nosotros tomamos si estaba muy bien hecho todo el primer punto y había algún errorcito en el segundo lo pasamos está aprobado si en el primero había algunos puntos muy bien hechos y algunos flojos pero el otro estaba todo correctísimo bueno podía ser que esté aprobado pero este tiene más peso en la primera actividad que la segunda por supuesto que si estaba todo bien ayudaba todo a aprobar ¿sí? pero es en general no le damos un valor así un valor numérico a cada punto vimos todo en conjunto esto esto está mal ¿no? acordate información es para los procesos del negocio ¿qué podría haber sido? este que vos pones acá está relacionado con la compra y dijimos que acá los dos procesos o los tres porque hay una gestión de pedidos de clientes online una gestión de control puede ser del stock de los medicamentos y una gestión de entrega de pedidos a domicilio esas tres gestiones eran las más importantes según este caso ¿cómo puedo obtener alguna información que me ayude a controlar alguno de esos tres procesos? el ejemplo que vimos del otro chico el primer parcial que les mostré estaban vieron que puso un problema yo les mostré desde el principio el objetivo los problemas las oportunidades si una una información relacionada con la entrega podría ser esa información de que puede ser un ranking de las entregas a domicilio ordenadas de mayor demora a menor para el encargado de gestionar las entregas a domicilio para descubrir alguna falencia en la entrega para corregir el proceso o para verificar si existe la necesidad de más personal o analizar la zona en donde hay más dificultad para la entrega para descubrir el motivo algo así ¿sí? eso estaría relacionado con el caso profe yo lo que a lo que en la parte esa de servicio yo le digo cómo lo vi yo cómo lo veo sí o por qué lo puse a ver le voy a dar un ejemplo para ser más concreto que quizás ahí se me entiende un poquito más yo cuando quiero comprar algo por internet si la página web no sirve no entras más no compro entonces claro eso es lo que voy yo por eso incluso ahí dice para fijarse por el mal para no perder cliente por el mal funcionamiento del sistema del mismo perdón o sea a esa parte me refería yo perdón es que eso es correcto si si nosotros le hubiéramos dicho que ya está automatizado el proceso esto que ya existe un servicio online acá dice se necesita que el sistema brinde servicios online a los clientes entonces es como que estamos pensando en implementar un servicio online desde la farmacia para los clientes y eso es lo que ustedes tenían que que ver cómo no cómo a qué apunta esta solución tecnológica digamos eso todavía no existe la farmacia está pensando en en brindar esta nueva solución tecnológica a los clientes no estamos no es el problema ver la la exactitud la eficiencia del sistema online porque no existe estamos yendo hacia ese servicio online estamos analizando el proceso que va a cubrir ese estamos pensando qué haría el sistema desde el punto de vista del sistema para llevar ese servicio online a los clientes es como previo y vos lo que pones como que ya está funcionando el servicio online ¿se entiende la diferencia? sí es como que ya está vos lo pones como que ya está funcionando el sistema y ahora lo que queremos controlar es el sistema pero no estamos previo a la existencia de ese sistema o ese servicio online estamos todo esto que se está haciendo pensando en los requisitos la información el tipo de sistema todo orientado a que después existe ese servicio online y ustedes como ingeniero vos sos ingeniería industrial sí 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 el objetivo de toda la materia para ingeniería industrial es que sepan transmitir las necesidades de información a los informáticos sí bien cuando no existe todavía esa solución entonces bueno ver la necesidad bueno esta farmacia va a crecer si armamos una app para que los clientes accedan por sus celulares a verificar la existencia de un medicamento que se yo o vean las promociones sí entonces voy y le digo al informático bueno a ver la gente que está en sus casas que necesita ver cómo quisiera ver esa información cómo quisiera ver una vez que hace el pedido le gustaría ver cuánto tiempo o a qué hora va a llegar la persona esta que le entrega el pedido en su casa esos son los requisitos que se le pasa a la gente de informática para que lo haga ¿sí? no sé ¿se entiende? sí 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 se entiende y ahí pensándolo así viste que esto no está bien yo creo que acá no entendía muy bien y cuando ya vi este dije bueno no porque ninguno de los dos estaba bueno pero es uno o sea es la mitad de uno el otro el otro el otro dijo que se entendía si se lo planteaba yo se lo estoy planteando para que lo tenga en cuenta porque no es lo mismo que me diga bueno si ese estaba mal tenés que recuperar todo está bien digamos pero yo tomo su palabra profe no hay problema pero para que lo tenga en consideración por favor porque para mí recuperar todo sería muchísimo y disculpe que alza ruido de fondo justo no estoy en mi casa y no tengo ni el parcial a la mano bueno y acá están los requisitos requisitos no funcionales a ver el sistema aceptará el pago de los medicamentos colocados en el carrito de compras del comprador con diferentes tarjetas de crédito débito a través de compras de no a través de cupones de pagos se le brindará al usuario ves que ahí estás pensando en cómo va a ser la funcionalidad del servicio online que está bien ese como requisito se le brindará al usuario la posibilidad de buscar los medicamentos en el sitio web a través de la base de datos bueno esto de base de datos que se los dijimos durante las clases prácticas varias veces no mencionen bases de datos si me acuerdo que una vez la profe incluso se enojó pero yo lo había colocado y por qué ponen si le decimos que no pongan porque por ahí nosotros los industrias perdón yo como que es no a ver es un tema muy popular y a la vez muy mal utilizado es como que lo usan sabiendo si el famoso base de datos si no estaría bueno que hagamos una base de datos de esto no es como que algo muy popular y a la vez muy no sé yo lo encuentro muy difícil de hay que sustituirlo yo no personal por eso dije no en todos los industriales yo no personal lo tengo ahí si me acuerdo ah bueno requisitos ves que acá dicen el primero el sistema aceptará el pago aceptará es como acá yo les dijimos en los requisitos tienen que poner cosas que el sistema puede hacer si acá el sistema permitirá aceptará me suena como una persona que acepta o no algo el sistema permitirá registrar el pago de los medicamentos colocados en el carrito con diferentes tarjetas de crédito débitos celebrinar al usuario ahí ya no está la sintaxis de lo que el sistema aunque le dijimos aunque lo repitan mil veces es el sistema para que justamente para que no se confundan y no pongan algo que el sistema no puede hacer el sistema brindará al usuario la posibilidad de buscar o el sistema brindará la posibilidad de buscar los medicamentos en el sitio web a través de la base o sea el sistema que va que es lo que va a permitir una consulta de búsqueda y consulta sí está buenísimo que los sistemas permitan buscar algo y consultar algo para eso sirven los sistemas entonces el sistema permitirá buscar los medicamentos ya está buscar un determinado medicamento o buscar medicamentos por palabras claves ordenados alfabéticamente no sé bueno eso ya es como meterme en el diseño pero el sistema con que diga el sistema permitirá buscar un determinado medicamento ya está vieron que siempre hay búsqueda cuando uno está buscando algo cuando entramos al google nada más a googlear estamos buscando por palabras clave y todo eso claro yo lo que querías poner con lo según la base de datos era para para lo que es también la disponibilidad bueno entonces el sistema permitirá buscar un determinado medicamento y mostrará su descripción y su disponibilidad ¿sí? acá el último tampoco tiene la sintaxis el sitio web de la farmacia informará en tiempo real el estado de los precios y promociones de los distintos medicamentos uy ¿qué pasó? el sitio web de la farmacia informará es el sistema ¿no? lo que pasa es que puede ser el transaccional el web ¿sí? el sistema informará el sistema informará el sistema mostrará es parecido a lo anterior porque los medicamentos las promociones sí las promociones de medicamentos el sistema mostrará las distintas promociones de medicamentos bueno y los datos relacionados con las mismas ¿sí? con las promociones pueden ser distintas promociones fíjense que tiene una sintaxis los requisitos les explicamos cuál es la sintaxis que hay que respetar y está todo ahí en las presentaciones que dejamos en el aula a ver los no funcionales el sistema deberá ser capaz de funcionar y operar con mil usuarios activos está bien el sistema restringirá lo que los usuarios pueden hacer según su perfil sí eso tiene que ver con la seguridad del sistema vos pusiste sistema transaccional o en línea este será el tipo de sistema útil para la farmacia en este caso debido a que recibe gran cantidad de datos de manera remota los almacén organiza genera archivos bases de datos bueno ahí otra vez archivos y bases de datos eso es inherente el sistema eso es inherente todos los sistemas tienen una base de datos archivos y los actualizan todo eso es lo que está encargado el informático de hacer de diseñar esa base de datos ver cómo se van a relacionar los distintos archivos o sea una base de datos es un conjunto de archivos relacionados pero es como que eso ni el informático pone los requisitos porque son requisitos de usuario lo que estamos viendo ahora si estaríamos hablando de requisitos de software es todo esto que pide el usuario pasado a otro lenguaje más técnico entonces ahí empiezan a aparecer las entidades las relaciones los procesos cómo se relaciona un programa con otro bueno un montón de cosas técnicas bueno el transaccional está bien esto está bien porque yo dije si está el transaccional ya está y a partir de ahí el web están bien los dos requisitos no funcionales por eso le digo para a ver para para no no recuperar todo no hay está bueno la chance de la consulta es suficiente con que ya se recupera la teoría aparte de la práctica mira si nosotros generalmente tomamos cuando es presencial un en una fecha todo teórico práctico y la profesora nunca quiso que recuperen teoría por un lado y práctica por otra porque muchas veces nos pasa eso que la teoría está re mal y la práctica está re bien o al revés bueno ahora me fue al revés me fue bien en la teoría todos los años le decimos a la profesora Analia les tomemos a los chicos separados porque están algunos muy bien acá muy mal allá y qué sé yo no no y no y recuperan todo bueno ahora está separado hola con respecto a eso no sé si alguno de los chicos ya les comentaron o sea si le solicitaron si se podría posponer la fecha del recuperatorio yo creo que no tendría que hablar con la profesora y sobre todo con la profesora Analia y ocurre que por ejemplo el viernes pasado también teníamos otro parcial y bueno a muchos chicos les fue mal por eso porque rindieron dos parciales el mismo día pero no ahora no no en realidad se superpuso media hora o se entraron tarde al otro parcial yo lo que no entiendo es que lo que hacemos en práctica es lo que pedimos en los prácticos si fueron haciendo en grupo el práctico cada clase y un práctico cada dos semanas no tendría que haber mayores dramas ahora es lo que ya hicimos todo el cuatrimestre digamos no es como les puedo decir no es algo que se tienen que poner a hacer ahora las apuradas por eso la profe les dijo varias veces vayas naciendo el chico que vaya haciendo va bien el tema es que si no hicieron en grupo las cosas y no hicieron bueno pero tiempo hubo y cinco prácticos y cada uno le dedicamos dos o tres semanas o sea ya por ahí quizás la teoría si hay muchos apuntes muchas cosas bueno uno puede decir y si no lo fue leyendo con tiempo se te amontona pero esto no había manera de que se amontone si iban haciendo el trabajo en grupo así como le fuimos aconsejando y es práctica que tampoco es que ejercicios complicados de matemática de álgebra con grandes desarrollos es haber entendido los conceptos y ver es una mezcla de teoría y práctica digamos claro quizás lo que nosotros a lo que nos referimos es si podemos haber venido trabajando en grupo y haciendo las cosas en tiempo y como que ya llevando la materia día a día pero como que ahora estamos muy saturados con otras materias y como que queríamos preguntar o al menos solicitar porque ya que esta materia es anual no tenemos esto de que se cierra el cuatrimestre y entonces todos queremos continuar con la materia y bueno es como que tener unos días más implica que uno también tiene un poco más de tiempo y una chance más para probar y seguir con la materia yo en mi caso por ejemplo no me presenté en el parcial porque estaba muy muy enferma y y sin me va mal el viernes no si me va mal el viernes yo me quedo libre y por qué y por qué no avisaste o algo mandaste la verdad que porque no pensé que iba a estar como que mejor ahora y no es lo que pasó claro tienen que avisar también alguna no sé si estás enferma y no podés rendir podrías avisar y y te te tomamos igual el recuperatorio y ahí vemos qué pasa pero vos no dijiste nada queda como que no te presentaste y nada más y ya la segunda es la última pero si ustedes hablan y avisan algunas situaciones podemos considerar y bueno pensé que iba a estar mejor yo no les digo que sí o que no les digo que voy a preguntar en la cátedra y y más o menos ya sé lo que nos va a decir porque la profesora yo ayer la quise hablar para que no les tome porque estaba viendo los mails que llegaban y todo eso y y no me no vio mi mensaje lo vio cuando ya estaban rindiendo y yo le dije no yo te iba a decir que no les tomes a los chicos que están pidiendo y por ahí le digo las justificaciones que las notas se publicaron el día anterior y por ahí tienen razón pero me dijo lo que lo mismo que les contestó a ustedes que la fecha ya está puesta que cada uno sabe cómo le fue todo eso así que yo creo que nosotros no podemos decidir nosotras tenemos que hablar con ella yo voy a hablar con la profesora y les decimos sí profe usted podría plantearles que podría ser el sábado o el lunes a la mañana y cómo hacemos para saber que todos van a poder ese también es el tema el otro viernes claro porque en Marte hay parcial de formulación que es a las 2 de la tarde y termina justo cuando empieza la teoría de sistema de información pero ya no van a tener preguntan los chicos y ellos decían que no entonces bueno yo yo estimé que digo bueno queda el sábado cualquier hora y el lunes a la mañana sería si la profe no quiere extenderlo hasta el viernes de la semana que viene para mí fue esas dos fechas eso yo yo les diría que sigan pensando que va a ser este viernes en el horario de clase porque también se presta que haya complicación para otro chico que justo no vaya a poder en otro día otra hora ese es el tema también ahora no estamos todos juntos acá somos siete y en el otro podría ser sino también el viernes que viene el otro de todas formas si hay o sea ahora somos pocos pero por ejemplo tengo tres o cuatro compañeros que ahora no se pudieron conectar y bueno también apoyaban este pedido que se podía posponer bueno no sé no no les quiero decir ni darles esperanza ni no saben si está todavía la profe en el otro bueno no mejor yo no yo después voy a hablar con ella y hablaremos con la profesora pero yo creo que ya más o menos ya estoy sabiendo la respuesta sí profe respecto respecto a lo de mi parcial porque yo ahora como le dije estoy en una clínica me estoy muriendo de frío me van a echar en cualquier momento no estoy claro en un lugar no no o sea vos ya sabés el resultado y la recuperación va a ser similar no va a ser el mismo caso no va a ser el mismo ejercicio pero los ítems yo les aseguro mucho más distinto de eso no va a ser es eso si alcance requisitos funcionales no funcionales y nos vamos a fijar lo mismo que les estoy diciendo ahora coherencia coherencia en el desarrollo vean bien qué es lo que se pide en el qué proceso yo le pregunto respecto a lo de mi parcial porque tengo según lo que usted me mostró un error que si es dos errores fuertes en la parte del punto 5 y en el punto 2 la mitad de uno digamos yo no sé si eso es suficiente para desaprobar todo un parcial y tener que recuperar todo un parcial entero según lo que me mostró mi error fuerte está en el punto 2 es que el punto 1 en general está medio como puse yo ahí confuso y es simplemente que aclarés o sea si te aclaré ahora explicándote algunas cosas si vos las tenés más claras ya sirvió digamos el desaprobado no sé si me entendés y ahora vamos a ver y es es como aclarar mejor las ideas y ahora cuando hagas el nuevo desarrollo lo vas a poder hacer lo vas a hacer bien lo que habías hecho bien lo vas a volver a hacer bien y lo que estaba mal lo vas a hacer bien no necesariamente y me puedo jugar perder un año de cursada o sea para que vea no necesariamente implica de que haya hecho algo bien lo tenga que volver a hacer si es lo que correspondería pero me estoy jugando la nota de perder todo un año una materia tampoco te puedo decir rendí que te voy a aprobar porque hay que ver pero pero están todos en la misma digamos por eso les mostré con desarrollo pero son dos puntos de los cuales en mi parcial no había otra observación yo le estoy justificando o explicando lo que quise poner fíjate que está registrado en que fallaron y está tu parcial ahí lo viste lo vimos lo vimos todos lo vimos así que de paso también sirve para todos los chicos que están para ver los errores a veces uno aprende más de los errores que de él que si no si yo les muestro algo perfecto siempre después es más fácil equivocarse en cambio si yo les digo esto está bien y esto está mal y les muestro lo que está mal sirve para todos así que igual hasta te agradezco porque ahí yo mostré el parcial para todos y todos estuvieron viendo y escuchando pero y está está la nota por esta yo no te la puedo cambiar pero sí fíjense chicos están yo pensé mucho cuando puse algún desaprobado porque en general estaban salvo algunos errorcitos que hay estaban bien y en ese lo que yo noté más que nada la palabra que yo usé para describir el parcial es confuso como que hay confusiones aclarar con lo que yo te aclaré espero que ya esté y tendrás que hacer el desarrollo de nuevo pero tampoco pensar en que vas a desaprobar ¿no? andate con las ideas más claras a rendir de nuevo y ya está positivo positivo actitud positiva profe puede repetir los temas que va a ir recuperatorio o sea va a ser hincapié en el aula en el aula están las acá yo les resalté en el en el aula ay ¿por qué no las tengo en el aula virtual? virtual son los ítems estos que están en verde acá acá yo los puse para que tengan los temas enfoque sistémico enfoque sistémico fue lo único que no entró ¿sí? y no entraría pero a nosotros la profesora encargada de la cátedra nos controla lo que tomamos no vaya a ser que nos diga sí pídale un ejemplo de homóstasis y entropía qué sé yo y ahí tendríamos que poner eso es lo que vimos en enfoque sistémico vimos el diagrama libre de cómo se dibuja un sistema abierto ¿se acuerdan? que aplicar el enfoque sistémico es verlo al sistema al proceso a la organización a lo que estemos estudiando como un sistema abierto y eso implica poner los procesos que están dentro y las las entidades o elementos que están en el contexto que se relacionan con el sistema y después podíamos armar ejemplos de homeóstasis entropía globalismo el práctico 2 dato, información conocimiento la pirámide de las organizaciones con los tres niveles de decisión en los distintos niveles hay distintas necesidades de información y eso daba pie a que también existan distintos tipos de sistemas de información el práctico tres relevamiento de información tipos de sistema de información acerca de relevamiento de información no vimos o sea no pedimos nada en el parcial acá estaban las técnicas de relevamiento ¿se acuerdan? entrevista cuestionario las sesiones de trabajo JRP observación relevamiento documental todo eso estaba acá y a partir de todo ese relevamiento hay que hacer una especificación de requisitos eso seguro que va porque eso es lo que tienen que aprender los chicos de industrial que es aprender a comunicarse con los informáticos para pasar los requerimientos del usuario del sistema ¿sí? las necesidades de información que tienen los usuarios para que después el sistema que se plantea y se haga cubra esas necesidades esa intermediación es el objetivo de la materia para la gente de industrial o sea que requisitos especificación de requisitos va a estar tipos de sistema de información sí está bueno que sepan que hay sistemas transaccionales de apoyo a la toma de decisiones de información gerencial y otros expertos tiempo real workflow una aclaración algunos chicos pusieron que un tipo de sistema de información que se puede usar para el caso que se les dio es el workflow ¿por qué? porque ayuda a hacer el seguimiento del pedido desde que sale de la farmacia hasta que llega a la persona que compró bueno no eso está mal el workflow sí ayuda a hacer seguimiento pero de las tareas que implica un determinado proceso ¿sí? vieron en las organizaciones hay gente que trabaja y hay muchos procedimientos que se definen para hacer lo que esa organización tenga que hacer no sé en alguna organización se liquidará sueldo en otra se enseña en otra se médicos atienden a pacientes bueno hay millones de organizaciones con procesos bien distintos esos procesos si uno los los configura ¿sí? para que para que sean eficientes y no hayan demoras y la gente trabaje eficientemente esos procesos están compuestos por actividades esas actividades se tienen que asignar a un responsable ese responsable tiene que hacer esa actividad en determinada cantidad de pasos que más o menos lleven determinada cantidad de tiempo toda esa configuración de esos procesos con sus actividades sus responsables sus tiempos es lo que se lo que gestionaría un workflow ¿sí? es flujo de trabajo y ayuda a que sea más eficiente el trabajo dentro de las organizaciones no es para el seguimiento de un pedido para el seguimiento de un expediente para el seguimiento ¿sí? ¿se entiende la diferencia? entonces fíjense bien si van a cuando estudian las diferencias entre los sistemas para qué sirve cada uno acá el práctico 4 abarcaba alcance del sistema y especificación de requisitos ¿sí? ese sería como el más importante y el práctico 5 ciclo de vida de sistemas y planificación de proyectos ciclo de vida es como muy teórico y no sé cómo podríamos pedir un punto de práctica para que apliquen esto como como para que no se preste a muchas alternativas de respuesta no sé si me entienden en cambio planificación de proyectos es más fácil de evaluar inclusive ustedes ya lo dominan a este tema creo por eso ponemos porque es para más para ayudarlos que para perjudicarlos esos son los temas ahí los tienen y están todas las presentaciones todo ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? acá bueno Roberto ¿por qué estás en una clínica? la vine a traer a mi nena para que se vea los dientes porque le está saliendo uno de los dientecitos corridos y ahora estoy en la calle digamos porque ya me sacaron y la nena ¿con vos? está acá conmigo vayan a la casa deben estar congelando diga algo que yo no sé yo les diría que piensen que el viernes va a ser en la misma hora a las dos y media o a las dos y media dos y media sí si no decimos otra cosa el viernes a las dos y media o se conectan un ratito antes igual van a ser poco no desaprobaron muchos chicos y lo que queremos nosotros es que todos aprueben pero bueno después 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 es lo que está escrito ahí profe ¿cuánto dura el parcial? dos horas ok bueno gracias profe y por favor si me puede comentar nuestro pedido a las otras profes sí sí preguntarles sí les voy a preguntar ahora asegurarles de que no cambien yo creo que no ¿para qué les voy a mentir? acá Chávez Matías ¿estás desaprobado? Matías Chávez César Suárez ¿profe? sí ¿podría mostrar el mismo? Sara Cura a ver yo sé que no lo hice bien 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 sí César Suárez ahí me me fijo el de César no responde a la pauta dada César Suárez César a ver busquemos el de César primero como me fueron pidiendo este será tema 1 almacenamiento y transporte las gestiones ¿no? la la gestión es como las funcionalidades del sistema les dijimos o sea no es no puede ser almacenamiento solito transporte solito puede ser gestión de almacenamiento de medicamentos gestión o planificación del transporte para la entrega de los medicamentos o de los pedidos puede ser un nombre así una planificación de la entrega de pedidos a los clientes o puede tener para que sea más fácil gestión de entregas de pedidos desde la farmacia gestión del almacenamiento de medicamentos también es correcto que uno diga por ejemplo mantenimiento y actualización del stock de los medicamentos ¿sí? pero nunca les dijimos en el alcance van palabras sueltas bueno después voy a explicar que está bien también creo que tenían que poner una descripción no sé si les aclaran así fíjense lean bien los enunciados ¿no? acá dice identificar y describir el sistema de información deberá llevar un control preciso en todo momento sobre los medicamentos que llegan y salen de la farmacia está bien el sistema de información ubicará las posiciones de los clientes para hacer el traslado de medicamentos y tener información de todo el entorno para escoger una ruta más factible está bien la descripción está bien el nombre que le diste como que no está tan bien ejemplos de información cantidad de medicamentos pedidos esta información es pedida ya sea por falta de stock o por o por algún cliente es ves que ahí no está lo que nosotros les decimos que pongan la información para quién para qué cantidad de medicamentos pedidos esta información es pedida ya sea por falta de stock o por algún cliente no se entiende muy bien ahí y no está no está el para qué digamos pedido domicilio esta información se obtiene desde un cliente el cual no tiene movilidad para desplazarse o sufre de alguna enfermedad que dificulta la movilidad o sea si yo quiero una información relacionada con el pedido domicilio es el domicilio del cliente o sea está bien el servicio que propone la farmacia para el cliente le sirve a una persona que tenga algún problema de movilidad el servicio ahora la información para realizar el pedido a domicilio podría ser el domicilio de los clientes que solicitaron su domicilio se te está escuchando no sé quién dijo algo recién ay yo perdón estaba viendo otra cosa perdón discúpenme profe César dice que él sabía que la actividad 1 estaba mal que quería preguntarle sobre la actividad 2 quería saber qué hizo mal en el Gant ahí vieron que yo le puse como observación a ver yo otra cosita que aclaro yo corrijo lo que está acá no no es que yo entiendo por ahí yo si le busco un para qué un por qué todo va a estar está como la idea vaga pero yo tengo que ver que esté como nosotros les pedimos que lo hagan ahí vamos al otro punto acá dice tribunales tesoreros el punto 3 ya era la especificación de requisitos sí bueno él dice que sabe que está mal es verdad y vamos al otro punto el camino crítico está bien el tiempo 19 semanas está bien el Gant estaría bien y el costo no daba esto daba cuánto daba no me acuerdo no me acuerdo bien pero no era este el monto total a ver este era el de ustedes sí 325.500 daba sí es un error acá dice 283.000 que no no sé cómo te salió que eso era un era sencillo de calcular digamos eso era lo que estaba mal o sea hay error acá los errores más si hubiera estado bien todo acá hay errores como graves en la primera parte y digamos que si vos hubieras hecho muy bien la primera parte y tenía solamente este error del total del costo del proyecto no ibas a estar aprobado igual sí o sea este numerito no me iba a definir la nota el parcial pero vos mismo dijiste que sabías que estaba mal la actividad uno y es por eso más que nada estás desaprobado sí y veamos quién me decía ah bueno sí error de cálculo quién era erica roberto natalia natalia zarapura alcance si no hay problema hasta luego gracias bueno acá dice el de zarapura alcance bien ejemplo información mal dos requisitos funcionales incompletos cero requisitos no funcional tipo de sistema información web falta el transaccional eso yo les dije no yo quería ver que esté sí o sí el transaccional el web también está bien pero o sea el web es como en este caso de la farmacia lo que provee el web son transacciones búsqueda de un medicamento consulta al pedido el registro del pedido del cliente esos son transacciones es como un transaccional montado sobre la web registro costo incorrecto regular el otro punto o sea todo está medio regular lo busco si quiere no 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 ah bueno no no entonces no es la vergüenza bueno acá lo está viendo de nada chicos ya se fue este chico que estaba con la hijita ay Dios y vos Matías ese chico o sea está como para ahí está o sea que si estamos en la misma situación que el chico estaba ahí defendiendo su parcial igual es la nota que ustedes ponen no se puede modificar se puede si uno corrigió mal ahí le hago un aporte no sé como esto es una clase de consulta para ver también y mostrar los parciales no sería una oportunidad justamente de corregir eso hagamos una cosa yo se lo paso a la profesora Lía que ella lo puede ver de otra mirada y ahí te avisamos querés porque yo yo ya lo vi ella que lo vea sin sin mi opinión nada así desde cero y que y ahí te te digo a ver si ella te hubiera aprobado o no querés como para sí eso te puedo prometer que lo vea otra profe nada más claro si es por lo de mí parcial sí yo no tengo problema y me gustaría digamos pero como le dije o sea creo yo que lo que va a ver la idea de una clase por ahí de consulta para ver los parciales justamente poder interactuar y decir a ver que yo no entendí que es lo que quisiste poner acá que fue lo que quisiste poner acá si yo no tengo la oportunidad de hablar con la con la profe rico tampoco no voy a poder justificarle ni decirle ah no sí mirá yo lo que lo que puse esto iba guiado en esto como como mi problema con el tema de tipo soporte de la página no es el tema es que igual vale lo que está escrito porque si este problema de interpretación le podríamos decir en realidad no no es de interpretación es vale lo que está escrito nosotros corregimos muchas veces nos pasa en esta materia en otras no matemática álgebra donde tenés que encontrar un número un resultado no lo encontraste ese resultado ya está se nota que está mal en esta materia es como que vieron el razonamiento que hay que ir haciendo y pueden poner todas cosas diferentes y estar todo bien si es como más difícil digamos por ahí porque hay que hacer abstracción esas cosas depende de la justificación que uno le dé digamos claro sí y muchas veces nos pasa esto que van a la consulta a ver el parcial y cuando iban al gabinete los chicos y se ponían yo les daba los parciales y muchas veces pero profesora yo acá quise decir tal cosa y le digo bueno vos quisiste decir lo que me está diciendo en ese momento está bien pero lo que está puesto que es lo que se corrigió es otra entonces por ahí hay que también hacer ese ejercicio de pasar al papel es lo que uno está realmente pensando no sé cómo les puedo decir aclarar bien la idea en la cabeza y recién escribirla esa aclaración yo se la hice durante el parcial chicos sean concreto sintético y ahí no pongan mucho fundamento teórico porque eso yo noto me daba impresión de que en ingeniería industrial en otras materias quizás o en otros trabajos les ponen les piden hacer mucha justificación fundamentos largos teóricos me da la impresión porque en los prácticos vimos así en en los distintos desarrollos mucha explicación teórica y después ya la respuesta concreta a la práctica a lo que se le pide entonces obviemos toda la teoría que es importante la tienen que saber pero no para transcribirla sino para aplicarla y que la respuesta de los puntos que uno les pide sean como más ajustado a lo que uno pretende que ustedes aprendan no sé si se entiende pero después lo que se corrige es lo que está ahí no es lo que ustedes pensaron y que nos aclaran después y después lo que decía Roberto yo pensé que me estaba diciendo que estas instancias de devolución de alguna evaluación también son instancias de aprendizaje y debería ser siempre así si ahora estaría bueno que se sumen inclusive hasta los que están aprobados hasta capaz que ellos surge un error de otro chico que a ellos nunca se les presentó esa duda o esa situación y siguen aprendiendo entonces está bueno hacer así una y por qué nos dividimos con la profe porque bueno ella ella corrigió un tema yo corrigí el otro y para que no sea mucho lío la consulta nos dividimos bien por mi lado ya está bien explicado bueno la exposición del parcial bueno estamos viendo y espero que usted pueda bueno hablar le instruo a la profesora dale bueno hasta luego profesora